Es el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha aprovechado su primera visita a Chiclana desde que accedió al cargo para expresar el apoyo del Gobierno central a la localidad. Prueba de ello, dice, son el Centro de Negocios de Zona Franca en Iginio o la Regeneración de la Playa de la Barrosa. Pero es que Sanz ha revelado la intención de crear en Chiclana un nuevo polígono industrial. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos un día más al espacio de noticias de 8 Televisión dedicado a Chiclana. En unos momentos les ofreceremos más detalles sobre las revelaciones que ha realizado el delegado del Gobierno en Andalucía en Chiclana, pero antes de eso vamos a ver otros titulares que nos ha dejado la jornada de hoy. Antonio Sanz anuncia la intención de crear un nuevo polígono industrial en Chiclana. Lo ha asegurado durante una visita al futuro Centro de Negocios de Zona Franca en la localidad. El Ayuntamiento de Chiclana dona 10.000 euros para ayudar a los afectados por los terremotos de Nepal. El dinero servirá para comprar unidades sanitarias y kits de supervivencia que serán distribuidos por dos organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona. Román apuesta por que Diputación haga las actuaciones de mejora que le corresponde en la carretera del Marquesado antes de que el Ayuntamiento acepte la cesión de su titularidad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista pide lo mismo para la carretera del pago del humo. En el sexto día de campaña los partidos comienzan a concretar propuestas de gobierno. Reformas en el Hotel Escuela Fuentemar, alumbrado público en el Extrarradio, revisión de los valores catastrales, las tasas y autobuses gratis para desempleados, jóvenes y pensionistas son algunas de las propuestas que se han lanzado hoy. Música, danza, pintura y una conferencia sobre la Iglesia Mayor componen la programación cultural y de ocio para este fin de semana en Chiclana. Primera visita de Antonio Sanz a Chiclana desde que fue nombrado delegado del Gobierno Central en Andalucía. El Popular, acompañado en todo momento por el alcalde Ernesto Marín, ha aprovechado la ocasión para elogiar a Chiclana como ciudad emblemática y uno de los motores de la provincia de Cádiz. También ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo polígono industrial en la localidad. Acompañado del alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier de Torre, y el delegado especial de Zona Franca, Jorge Ramos, además del delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, visitaba las instalaciones en las que se ubicará el centro de negocios de Zona Franca en la localidad. Su visita no ha pasado desapercibida. Y es que Sanz, además de aportar detalles como que las obras del centro de negocios empezarán el lunes que viene o elogiar a Chiclana como uno de los motores de la provincia, ha relevado la intención de crear un nuevo polígono industrial. Y es, estamos a punto de firmar un protocolo de actuación futura entre Zona Franca y el Ayuntamiento, que impulsa el Gobierno de España con el Ayuntamiento de la ciudad, con el alcalde Ernesto Marín, donde nuestra intención es, a través de ese protocolo, poner en marcha un proyecto de un nuevo polígono industrial para la ciudad de Chiclana. Durante su visita a las instalaciones del futuro centro de negocios, Sanz ha elogiado el trabajo realizado por el alcalde y el delegado especial de Zona Franca para hacer lo posible. Esto no sería posible sin la pelea constante, sin el impulso, sin la exigencia, sin la rebeldía a veces del alcalde en defensa de sus vecinos, del alcalde de la ciudad, que eso también es importante, saber que hay un alcalde que empuja, que tira por su pueblo como nadie, que defienda su pueblo por encima de todo, por encima incluso de las siglas políticas y yo creo que en ese sentido su reacción de exigencia, de solicitud, de inversión en la ciudad. A todos aquellos que se les llena la boca de ambrandes emprendedores, llevamos no sé cuántos años escuchando a los socialistas que se llena la boca de ayudar a los emprendedores y los emprendedores, bueno pues aquí nunca se le vio a nadie que ayudara a los emprendedores como está ayudando en este caso el Partido Popular. Así que yo creo que es para estar satisfecho y sobre todo para dar la credibilidad que tenemos. No engañamos a nadie, cuando decimos las cosas porque las vamos a hacer, no es porque creemos, no es porque las vamos a hacer y así lo anunciamos. Aquí está la realidad, el lunes empiezan las obras y por lo tanto el lunes empieza una nueva etapa de Zona Franca en Chilana. Las obras del nuevo centro de negocios durarán tres meses, por lo que el centro tendría que estar listo en septiembre. El proyecto cuenta con una inversión de casi 3 millones de euros. Tras la visita al futuro centro de negocios de la Zona Franca en Urbisur, acompañado de representantes políticos, entre ellos como no el alcalde, Ernesto Marín, medios de comunicación y técnicos, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acudía a la playa de Lavarrosa para ver cómo se hacen allí los trabajos de regeneración de la arena. El gobierno central tiene prevista aquí una inversión de 500.000 euros y la reposición de 25.000 metros cúbicos de arena para hacer frente al desgaste sufrido por los temporales. El Popular ha destacado la necesidad de seguir actuando en la mejora y en la regeneración de las playas, teniendo en cuenta el potencial que representa el turismo para la economía local y provincial. Hay que estar presente también en el impulso turístico de la población, mejorando nuestras condiciones de imagen internacional, que es evidente que tiene Chiclana. Sigo viendo un gran potencial en torno a Chiclana, pero cada vez más porque se potencian mejores infraestructuras y mejores condiciones de infraestructura hotelera y de mejora del turismo en la población. Vamos ahora con otro asunto de la jornada. La tragedia que se vive en Nepal tras los fuertes terremotos que han asolado la zona ha movilizado rápidamente a voluntarios, ONGs, asociaciones y a ciudadanos en general que hacen todo lo que pueden por ayudar a las víctimas. Entre ellas el Ayuntamiento de Chiclana que destinará 10.000 euros a ayudar a las personas afectadas por esos terremotos. El dinero servirá para comprar unidades sanitarias y kits de supervivencia que se distribuirán en la zona. La Delegación Municipal de Cooperación Internacional destinará 10.000 euros para ayudar a las víctimas de los terremotos de Nepal. En concreto, la ayuda irá a parar a dos organizaciones no gubernamentales, PROIDE y Cooperación Internacional Manuel Madraza, que se encargarán de comprar y distribuir unidades sanitarias y kits de supervivencia entre las personas afectadas por el terremoto. El alcalde Ernesto Marín ha manifestado que en cuanto tuvieron conocimiento de la situación por la que atraviesan miles de personas en Nepal, el gobierno local tomó la decisión de colaborar ante esta catástrofe humanitaria. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de miles de familias y ante una tragedia de esta magnitud, dice Marín. El consistorio también ha aprobado una partida de ayuda humanitaria de más de 2.500 euros destinada a la Fundación África para la lucha contra el ébola y otros 2.500 más a la Congregación del Sagrado Corazón para la asistencia a los representantes de Kinshafa en la República Democrática del Congo. La delegada municipal de Cooperación Internacional María Eugenia Fernández recalca que Chiclana no desiste en su esfuerzo por fortalecer su agenda solidaria y humanitaria. En el caso de la lucha contra el ébola, el ayuntamiento revalida su cooperación y asistencia a las víctimas. Abrimos ya el apartado dedicado a las elecciones en este informativo. Si resulta de nuevo elegido como alcalde, Ernesto Marín afirma que se compromete a reformar el Hotel Fuentemar, a potenciar la formación turística y a darle una vuelta al edificio Tecnotour. Así lo ha dado a conocer hoy como parte de las líneas del programa electoral del Partido Popular en materia de turismo. Marín además ha adelantado que creará un plan estratégico para el comercio por ser, según dice, un sector fundamental para el crecimiento económico de Chiclana. Si el Partido Popular vuelve a recuperar la alcaldía, seguirá en materia de turismo impulsando el sector, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora. Según ha dicho hoy el candidato a la alcaldía, Ernesto Marín, en la presentación de propuestas recogidas en su programa electoral. Dice que quiere dar un salto cualitativo al sector desde la formación, para ello potenciar a los cursos que se desarrollan en el Hotel Fuentemar, una instalación que quiere reformar y modernizar a fondo, porque entiende que tiene un gran futuro por delante. También se ha referido a otro edificio que dice que está infrautilizado, como es Tecnotour, en la Loma del Puerco. Y yo creo que ya ha llegado el momento de intentar, por todos los medios, de redefinir los usos de Tecnotour para que tenga realmente lo social, pues, sirva para algo, que hasta ahora no ha servido para nada. Por lo tanto, Tecnotour, tomar en serio Tecnotour, redefinir los usos y que realmente revierta en la sociedad lo que allí se hace, que en estos momentos no está haciendo. María ha insistido en el proyecto Bosque Pesquero, del que ha recordado que fue elegido por los ciudadanos para Santipetri, y que debe ser el revulsivo que necesita en materia turística Chiquilana. Y por lo tanto vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando para que Santipetri ya sea una realidad. Ya este año, con la limpieza de Santipetri, se ha avanzado muchísimo, porque hay muchísima gente que lo han visto y han permitido incluso que algún que otro inversor se fije en él y diga aquí hay posibilidades de hacer algo muy importante. Así que yo creo que ya es el momento de que a esos posibles inversores le demos el proyecto y sea posible llevarlo a cabo. Marina ha anunciado la creación de una delegación municipal de playas de carácter específico que tendrá competencia sobre el litoral y todos sus elementos, como seguridad, limpieza, calidad, servicios y excelencia. También ha tocado otros ámbitos como el del comercio, donde ha dicho que si vuelve a gobernar, se bonificarán las tasas de nuevos comercios para incentivar la inversión y apertura de nuevas empresas y se creará un plan estratégico para la industria del comercio en Chiquilana, que será una hoja de ruta con medidas específicas y objetivos para impulsar este sector en la ciudad. Entre tanto, en la sede socialista, su candidato a la alcaldía, José María Román, ha desgranado el programa del PSOE en materia de inversiones y participación ciudadana. Sobre el primer asunto, Román dice que son acciones de calado para generar empleo y solucionar problemas, no de simple decoración matiza. Actuaciones concretas, como una pasarela peatonal entre solajitas y carabinas, un puente en la carretera del Palmar, nuevas rotondas y alumbrado público en el Marquesado, Pago del Humo y otras zonas del Extra Radio, son algunas de las propuestas socialistas. En cuanto a la carretera del Marquesado y el Pago del Humo, tenemos que firmar un convenio con la Diputación para que se hagan las acciones de convertir las dos carreteras en carreteras con seguridad y con mejora del tráfico y, a partir de ahí, aceptar el compromiso por parte del Ayuntamiento de que esas carreteras pasen a ser dependientes al Ayuntamiento de Chiquilana y se convierta en vías urbanas, pero una vez que la Diputación haga las actuaciones de mejora que les corresponde. Para hacer estas inversiones y priorizar intervenciones, el PSOE propone tener en cuenta la opinión de los vecinos. Es aquí donde entra en juego su programa de participación ciudadana. Presupuestos participativos, consultas a través de la web municipal sobre temas de mayor interés y un defensor del ciudadano como interlocutor entre la ciudadanía y la corporación. Crearemos también aquello de la participación y porque es importante integrar una Consejería de Ciudadanos Extranjeros y de Minorías Éndicas porque es importante para integrar. Pero sobre todo, y termino, sobre todo y termino, oír, escuchar y después de oír, escuchar, hacer caso, hacer caso a los vecinos y recuperar el papel de las asociaciones de vecinos como interlocutores válidos ante el Ayuntamiento. Por su parte, Izquierda Unida ha firmado también el compromiso electoral elaborado por la Asociación por un IBI Real que recoge, entre otras cosas, la revisión total de los valores catastrales y la devolución del IBI de más cobrado a los contribuyentes. Izquierda Unida ha suscrito el compromiso electoral elaborado por la Asociación por un IBI Real. Roberto Palmero, número 3 de la candidatura de Izquierda Unida, y Juan Verdugo, representante del colectivo, han sido los encargados de firmar este documento por el que se comprometen, entre otras cosas, a luchar de forma conjunta para lograr la revisión total de los valores catastrales, una propuesta que ya figuraba en el programa de Izquierda Unida. Es un problema muy grande de esta ciudad y nosotros, desde luego, y lo hemos representado ahora mismo aquí con la firma de este convenio con la asociación, vamos a llevar no solo nuestro programa electoral, sino que además va a ser una de las primeras medidas que se tome cuando entremos en este gobierno, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil, porque, como sabemos, esto lleva una lucha y hay que tener una lucha con el propio gobierno central, con la delegación del catastro, que parece que resiste a esto, pero sí creemos que hay maneras de luchar más allá de mandar unas cartitas, como hemos estado comentando aquí durante la reunión. Otros compromisos que recoge el documento son la eliminación de la nueva tasa de basura, estudiar el modo de devolver a los contribuyentes el IBI cobrado además y la revisión y actualización anual de los tributos fiscales. La asociación asegura haber facilitado el documento a todas las formaciones que se presentan, aunque el PP y el partido vecinal aseguraban ayer no haberlo recibido. Es una cosa muy buena esto, no se ha hecho nunca y yo espero que sí, que va a salir adelante bien, porque confío en ello. Y además, os voy a decir una cosa, salga el equipo que salga gobernando la alcaldía, estaremos ahí llevando un seguimiento, porque eso es un compromiso de ir de la mano y de trabajar juntos. Desde la asociación aseguran que harán un seguimiento del Gobierno local que surja a partir de las elecciones del 24 de mayo para asegurarse de que los partidos que han firmado este compromiso lo complan. El partido vecinal pone el acento en la necesidad de aprobar de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana para empezar a hablar de soluciones para las viviendas irregulares. En este sentido, la formación de Marisol Ayala considera un despropósito que se estén planteando soluciones a la regularización de viviendas sin tener en cuenta que la aprobación del Plan General es inminente, según dice. Para el partido vecinal es este documento el que abrirá las puertas a una solución definitiva y de calidad para las viviendas irregulares. En cuanto al estado de los acuíferos, entre la propaganda electoral que este partido reparte por la ciudad, piden el voto al electorado con el lema El agua potable es un derecho. En una nota, el partido vecinal asegura que no permitirá que se olvide la responsabilidad de quienes han propiciado y permitido este desastre, que es como lo llaman. Insisten en que son los únicos que han denunciado el asunto a la Junta de Andalucía, aunque dicen no haber recibido respuesta alguna. El partido de Ayala se muestra dispuesto a llevar este tema a los juzgados porque aseguran que es lo que les queda por hacer ante la indiferencia de la administración competente. Lo que hacen los demás, según dice el partido vecinal, solo sirve para conseguir un puñado La formación surgida de Podemos por Chiclana, si se puede, no pactará con ningún grupo político salga lo que salga de las urnas el 24 de mayo. Así de categórico, se ha mostrado el candidato a la alcaldía, Daniel Martín, en la entrevista concedida a ocho Chiclana. Afirma que solo pactará con las personas porque los políticos tienen que salir del ayuntamiento y la gente tiene que entrar en él y ellos, según dicen, van a ser la llave. Por Chiclana, si se puede, dice que busca darle un giro total a la forma de hacer política en la ciudad. Vienen para quedarse y si las urnas les acompañan, de la misma forma que parece que lo están haciendo las encuestas, la formación surgida de Podemos para presentarse a las elecciones municipales por Chiclana, si se puede, tienen las ideas muy claras de lo que harán si llegan a gobernar. Su candidato a la alcaldía explicó que no caben los pactos con nadie, solo con las personas. Toda una declaración de intenciones para poner en el centro de las políticas a la gente. De ahí que entre sus propuestas estén poner las tierras de la administración a disposición de las personas desempleadas. Porque realmente no, tampoco se sabe que todo lo que tiene el ayuntamiento de Chiclana, el ayuntamiento tiene terrenos en propiedad que ni siquiera lo saben los propios políticos. Y esos terrenos empezar a darlos en un sufructo para que cooperativas o pymes empiecen por lo menos a explotarlos. Hay gente que quiere trabajar, el ayuntamiento tiene propiedades y no se las otorga para que la gente por lo menos se busque la vida. Esta formación política pretende poner en marcha un plan de rescate ciudadano en Chiclana para atender a los colectivos más desfavorecidos y desamparados. Además quieren que todas las personas tengan comida, suministros garantizados y acceso a los servicios básicos. Preguntado sobre otros aspectos, Daniel Martín afirma que el plan general que plantea el actual gobierno es un completo despropósito planificando un modelo de ciudad aparentemente ideal pero que de aplicarse sería desastroso. Por otro lado, se posicionan en contra del tranvía por dos cuestiones fundamentales. Porque no se le ha preguntado a la ciudadanía si hacía falta o quería un tranvía y porque la ejecución ha sido muy deficiente. Y cerramos esta sección dedicada a la información electoral con dos apuntes más. Por un lado Sumemos que propone que el autobús urbano sea gratis para desempleados activos, jóvenes y pensionistas. La agrupación liderada por José Pedro Butrón considera un despilfarro el casi millón de euros que cuesta mantener este servicio. Sumemos propone que la solicitud de gratuidad sea renovable cada tres meses, por ejemplo, acreditando las condiciones económicas y de desempleo. Por otro lado, Ganemos Chiclana se ha comprometido a revisar las tasas municipales y realizar una gestión responsable del Ayuntamiento. Su candidato Adrián Sánchez asegura que trabajarán por el avance y mejora de la localidad empezando por la revisión de las tasas municipales e impuestos, especialmente basura e IBI, que les parecen desproporcionados asegura Sánchez. Un concierto benéfico, un espectáculo de danza, una exposición y una conferencia son algunas de las propuestas culturales y de ocio que Chiclana ofrece este fin de semana. Propuestas para todos los gustos y para todas las edades. Cultura tiene previstas varias actividades en su programación para este fin de semana. Para empezar la tarde-noche del viernes se desarrollará la cuarta conferencia del ciclo Arte-Historia en la Iglesia San Juan Bautista, con la ponencia La Iglesia Mayor de Chiclana, una obra maestra del academicismo a cargo del doctor en Historia del Arte, Lorenzo Alonso de la Sierra. Tendrá lugar en la Iglesia Mayor a las 8 de la tarde y estará abierto a todos los públicos hasta completar aforo. Esa misma noche, a las 9, en el Teatro Moderno, María Ruiz y Pedro Domínguez del grupo La Boheme darán un concierto solidario a favor de Cristian. Tocarán ritmos de la tierra temas propios y versiones junto a otros artistas invitados. El concierto tiene un precio de entrada de 5 euros. El sábado, los amantes de la danza tienen una cita en el Moderno con La Bella Durmiente, un espectáculo de la compañía La Mop, que llega a Chiclana tras cosechar éxitos en otros muchos teatros. Todo un clásico, pero con una visión de La Bella Durmiente muy novedoso, muy contemporáneo y que seguramente será del gusto de los amantes de la danza y también de los amantes de la danza contemporánea, porque esta revisión de La Bella Durmiente en música y también en coreografía desde una visión más contemporánea es muy, muy atractiva. Pero sobre todo hay que hacer hincapié en la gran calidad de esta compañía de danza La Mop. El programa cultural se completa con la exposición que acogerá estos días la Casa de la Cultura. Se llama El color de la mirada, del pintor Fernando Prieto. Bueno, pues con esta invitación a que aproveche en su tiempo de ocio para disfrutar de la cultura en Chiclana, vamos a realizar un repaso a los titulares del día. Antonio Sanz anuncia la intención de crear un nuevo polígono industrial en Chiclana. Lo ha asegurado durante una visita al futuro centro de negocios de Zona Franca en la localidad. El Ayuntamiento de Chiclana dona 10.000 euros para ayudar a los afectados por los terremotos de Nepal. El dinero servirá para comprar unidades sanitarias y kits de supervivencia que serán distribuidos por dos organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona. Román apuesta por que Diputación haga las actuaciones de mejora que le corresponde en la carretera del Marquesado antes de que el Ayuntamiento acepte la cesión de su titularidad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista pide lo mismo para la carretera del pago del humo. En el sexto día de campaña, los partidos comienzan a concretar propuestas de gobierno. Reformas en el Hotel Escuela Fuentemar, alumbrado público en el Extrarradio, revisión de los valores catastrales, las tasas y autobuses gratis para desempleados, jóvenes y pensionistas son algunas de las propuestas que se han lanzado hoy. Música, danza, pintura y una conferencia sobre la Iglesia Mayor componen la programación cultural y de ocio para este fin de semana en Chiclana. Estas que han visto han sido las noticias más importantes que se han producido hoy en Chiclana. Recuerden que ahora llega la previsión del tiempo para este jueves y después continuamos en 8 Chiclana con nuestra programación dedicada a las elecciones. En el día de hoy tenemos las entrevistas realizadas por Juan Luis Iglesias a los candidatos del Partido Andalucista e Izquierda Unida, la candidata de Izquierda Unida. Hasta mañana, que lo pasen bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Este jueves en Andalucía poco nuboso. Intervalos de nubosidad en desarrollo vespertino en las sierras del norte y este de la región. Algunas nubes bajas por la mañana en el estrecho con posibles brumas en el Mediterráneo y combinación de calima en la mayor parte de la comunidad. Temperaturas muy altas, especialmente en el este y en Málaga, donde los termómetros se dispararán. Viento flojo, variable y moderado por el Golfo de Cádiz al final del día. Este jueves en la provincia de Cádiz poco nuboso con visibilidad reducida por calima. Temperaturas más altas en el este de la provincia y en puntos del interior sur. Algo más suaves en la capital gaditana y sin cambios en las mínimas en primeras horas. Viento variable, flojo en general, entrando el noroeste moderado al final de la tarde, sin descartar incluso alguna racha fuerte de cara a la siguiente madrugada del viernes. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.